Sí, lo que estaba diciendo la Norma tiene razón porque mi mamá tenía, quiero ver, como un mes, como veinte, como veinticinco días más o menos yo que había nacido y le cayó una lluvia, se fue a la barra y le cayó una lluvia. No, pero esas cosas eran el destino, así era el destino. Oye, bien. No, porque la mandaron. Bien. Mira, este tiene buena memoria. Cuál es la necesidad, no es el destino. Tiene buena memoria porque oí, tenía veinticinco días cuando él nació, dicen. Dicen que a la mamá le cayeron una pinta. Me han contado la historia de que mi mamá con mi papi juega bastante de los señores antiguos, drásticos, entonces se fue a la barra y como andaban así como cuando uno le pasa a veces que anda medio discutido con la compañera de vida. Entonces ella ya estaba enojada, agarró y se fue a lavar y lo que venía de lavar le cayó la lluvia y esa lluvia fue la que le produció la neumonía y de eso murió ella. Vaya, yo tengo una armonía para que vean. Una armonía tiene que. Y como en aquel tiempo antiguo, no era como ahora de que hay más pobreza, pero hay más posibilidades de que una que sea prestado el dinero, alguien le pueda hacer un viejito. No, pero antes existía más la fe en las plantas y hoy ya no tenemos fe en las plantas. Y ese es el temor que usted quiere, que usted tiene que la señora le vaya a morir de eso. No, pues si yo la cuido me va a estar con sombrillas hablando. Ya te va a llenar de muñecos. Yo le voy arriba le voy a las sombrillas y mira aquí es la diva. ¿Sí? Qué gran felicidad anda a vos, gente. Pues la María le va tirando más. ¿Eso es lo que usted siente? No, y siempre me vienen adelante los dos juntos, siempre los dejan ustedes juntos allá. Mira, mejor deja ir hablando babosada porque la María le va a dar un chumbazo a más. Y esta lámina de fibra la hacen. De fibra ahí, este es puro, fibra. No hombre, este alboroto es agosada, que es agosada pica. No, pero este no pica. No hombre, Mincho, ¿sabes qué? ¿Qué opina? Hombre, me desgraciado a usted. ¿Sabes qué es eso, Mincho? Esas son remiendas que le hacen a las durolitas cuando es grande. Le ha hecho una capa para curarla. Ah, sí. Puro fibra. Y es el mismo material que ocupa para curar los cayucos. Y las láminas. Y compadre, un gran cangrejo allá. Ah, sí, grande. Allá va, miren muchachos. Gran cangrejón. Es un gran cangrejón. Ya le paga la amarilla. Ay, esto la hay, ya la te va a tirar. Ya, pero, a la tomilla. Este no es cangrejo, es un chichapique. Cangreburguer, güey, vos. ¿Qué es eso? Mira, como alabado. ¿Quiere se quitan, o? No hombre, ahí vamos a ver que los paga encima, mi favor. Ahí no hay pescado, ¿no? Así es, mire. Eh, ponlo de aquí, chero. No sé qué diablo andás haciendo aquí. ¡Hey! Miren, es pura colonia, pura someta. Allá cuando yo vivo, vive el bicho. Es cangrejo, güey. Ya más, pero... Es tu móvil, ¿eh? Para que le enseñe el cangrejo a la amarilla. Hay alguien. ¿Qué quiere decir? Es a ti, mucha. Tomás. No. Tito. No. Tuyo. Es una marca. Tu móvil. Por ahí. Tu, tu. No mantiene el agua a todo el... Tu, tu. Por eso no. ¿Te crees, mo? No mantiene el agua a todo el dolor. ¿Qué le ha dicho? Ah. ¿Qué le ha dicho? Ah, no me vas a dejar, porque yo ya he trabajado arriba. No, no, no. No, no, no. No, no. Y luego... Yo le digo que es combinada. Bueno, ¿verdad que se ha checado? Es que te abuelo, no me ha dado chaquetas alergo ladillas. Cheche combinada, compadre. Pues primero eche el polo, ¿sí? Dice que ayer se la chaiñó bien, chaiñón. No, vaya no a mi amble. Llega, ¿a, pues? Picho. Llega usted, güey, le dice. Vas, vas, que no. No, vale. De la otra abogada. Cuando así, este... Ella lleva hasta mostrado en un cuaderno a la fecha. Ya está pendiente. ella te lleva el horario y el día y lo hace yo no estoy jugando maldad porque no es enojarlo ahora es el día que le toca vea chayneya bien miren ahí bien misitos deja ver mira bien porque vengo a la maría mincha si este mincha me rejula lino me pongo a quitarle los canutos aquí deja para acá por mucho no se los vaya a bañar ya baboso deja para acá vamos a pedir ray mucha miren pues cuando crees que esta quebrado no pueden pasar los parros allá abajo está donde nosotros trabajamos en unas milpas allá abajo esta bien alto el bordo este para subir ese bordo crees que esta alto el bordo es buen bordo ese gran bordo pero yo sentí que allá más para arriba a ver que la tendremos en ese canalito ajá en el canal ahí en el canal de allí si esa espinada es bien rico se siente ese inventado que le llaman la gente que lo conoce lavaplatos ahí esta lavaplatos ese bolado mi abuelo cuando te tomaste como 10 botellas de agua a ver tiene un chiburito pero una vez yo estaba este mi papi estaba bien bolo y yo me fui a visitar a mi abuelo y yo andaba el dedo así que me había salido un inventado del panadilse no se lo había inventado el panadilse no lo andaba si y fui a la clínica y me dijeron que me lo iban a rajar el dedo para sacarme la raíz de eso y fui donde mi abuelo me dijo no hombre hijo no se preocupe me dijo ya lo huacuramos se fue y cortó los ojitos bien y ya este empezó a vaya cuando estaba hirviendo me dijo vaya hoy vengas se me puso un trapo así en la bollita y metí el dedo así y yo jalaba la mano porque sentía los perros de calor del juego el hombre me dijo hasta que si lo tiene que se le va a madurar mejor se le va a madurar y si no me dijo mejor este se le va a correr y acababa el siguiente día bien deshinchado el dedo como este mi mamá porque no aguantaba el dedo porque así estaba morado de como que era sangre caulada así no y es buenísimo ese bolado al que le tengo miedo yo a chichipince mira al agua cocida de chichipince porque? porque madura ah pues yo si pero los señores de sus años ellos tenían su experiencia y sabían de muchas plantas curativas crees que tienen experiencia la señora cruzando un valle voy manteca 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 del aceite del aceite no va botando aceite casi la mía aquí trae paulina mmmm deja hacer una moto ay esta calle esta bien bonita eh ahorita pero esta de mas con una mandillera que chiquita esta noche ah eh gratitud no va a coagar no tal vez la han sembrado para para este para los animales no para los animales porque ahí se ve que ya cortaron una tu papá donde quiera anda bajando hijos regados por máscara aquí sube él la segunda mamá por aquí vive tu mamá mi madrastra está de arriba donde vive tu papá mi papá es la tarjeta que nos quede chiquito si a la maría le va a decir por el máscara es así mi amarilla para ti va a ver como que es chucho este lejos como que es chucho como que es chucho este fue un gran chuchillo traje chumelo de allá un gran chuchillo traje mmm jajaja que le queda mirando el juguete como que el líder ya me descubrió este amarillo ya va a salir ya la de abajo para chistar mira aquí se pasa el carro seguido vamos a pedir rayas al regreso vamos a trabajar esta calle es pura calle mira esto no parece calle porque pasa en carro ya vamos a llegar a ponerse la norma pero aquí vamos para ese hoyo verdad pero que pareció hoy vamos pero ya vamos a ver si hayamos desde allá a yortechoyo este viene un carro ahí esta muestra esta me gusta tomelo mire un gmc viejo ahí va para patutillo hey buen canado lleva arriba madera lleva madera lleva también ese bruto que me deja ir para abajo bonito es dice bonito le iba a decir un poema no decírselo vos quiero ver quiere que yo veo que aquí ve oiga no ese ese no es poema en el cojón este bomba que llamo ah vos decís una rima como quien dice yo me rimo a mi prima no no hace usted eso pues es que esa yo este jebolado yo se la rima así es vaya él te la va a rimar no 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 La gente que te di venir, puse amor en un lazo, no se puede dejarme, entonces me deja un abrazo. Un baile? Un baile? Ahí está el tiro. Ya viene el viajero mucha? Viene el pan ya? No hombre, es el panadero. El chelona viene a traerlo. Pues si? Allá está hermoso chupilloso. Ah, por eso es que chumelos lo traían en el bolsón. Yo no se para que andas hablan. Aquel ya se ha obligado, venite bebo. Estás viendo que va a salir en Yurtú ahorita. En Yurtú. En Yurtú? En Yurtú? Si. Venite chere. Por la misma. Por la misma. En Yurtú, ¿es mi amor? Ah, ese es mi amor. Ah. Jajaja. Dígale usted el trabalengua. Te va a trabajar. Pedarito con este cuchillo te descorazonaré. Pedarito con este cuchillo te descorazonaré. Pedarito con este cuchillo te descorazonaré. Pedarito con este cuchillo te descorazonaré.